...con todos los sectores, con los grupos afectados, con instituciones, con partidos políticos, con iglesias, con todos. Sus equipos estuvieron en Venezuela meses antes, semanas antes también, haciendo visitas, corroborando en el terreno las condiciones para su visita. Y bueno, hemos, a pesar de las diferencias, hemos mantenido cooperación con la oficina de la alta comisionada. De hecho, estábamos en esta reunión hace minutos revisando la cooperación en términos, por supuesto, de respeto a la soberanía venezolana, y ciñéndonos a los hechos y a la verdad. Vamos a tratar de seguir avanzando en este trabajo con la oficina de la alta comisionada. También con ella hablamos sobre las medidas coercitivas unilaterales, como se conocen en estos medios del multilateralismo, las mal llamadas sanciones, porque ningún país tiene facultad para sancionar a otros, ni grupo de países, y mucho menos países profundamente anti-humanos, o no países, gobiernos, administraciones, de esos países, como el caso de la administración del señor Trump en los Estados Unidos. Conversamos sobre la situación de asedio, de ataque a Venezuela. El pasado 5 de agosto se impusieron nuevas medidas coercitivas unilaterales. Si antes algunos de los proveedores de quienes producen o quienes están en las cadenas de comercialización y navieras tenían algún temor de comerciar con Venezuela, de hacer negocios con Venezuela, bueno, mucho más ahora, ya que aquello que parecía un overcompliance, un sobrecumplimiento de medidas anteriores, ahora se ha formalizado. Tratando de lograr lo que ellos han dicho reiteradamente, cuando me refiero a ellos, me refiero al gobierno de los Estados Unidos. de manera reiterada, por ejemplo, el señor Mike Pompeo, o el señor Steven Munchin, o el señor Elliot Abrams, o el señor John Bolton, que ya no está en esas responsabilidades, afortunadamente, han sido muy claros en que el objetivo es ahorcar la economía venezolana, negarle los derechos humanos al pueblo venezolano para generar un nivel de descontento tal donde otros, incluso actores de las fuerzas vivas de la sociedad puedan intervenir y forzar, por vías no constitucionales ni civilizadas, un cambio de régimen por la fuerza. El mismo Mike Pompeo, como les digo, no hace muchos meses, decía que, lo siguiente, literalmente, solo un puñado de días, tras el reconocimiento de la crisis, el elemento humanitario de la crisis en Venezuela, se había disparado, lo cual había sido difícil de lograr. Es decir, ellos tenían tiempo de lograr que se disparara el elemento humanitario de la crisis en Venezuela, a través de las mal llamadas sanciones. Entonces, sigue Pompeo y dice, había llevado años fabricar la situación. Fíjense ustedes, este nivel de confesión. Pero, al darse ese paso, pudimos corregir la dirección y fuimos capaces, aquí habla entonces de su supuesta ayuda humanitaria de febrero, de trasladarnos solo comida, medicina, agua, sino que pudimos establecer un puente aéreo, etc., volando hacia Cúcuta. Luego dice, nunca las sanciones son algo que apliquemos con regocijo, lo hacemos solo como un medio para tratar de lograr un buen resultado para los Estados Unidos, y bueno, para el mundo. Fíjense ustedes, para ellos lograr su resultado, que es cambiar el gobierno que fue elegido, además, reelegido hace un año en Venezuela, el gobierno del presidente Maduro, sanciones, medidas restrictivas, y hacer pasar necesidades a el mundo. Pero hay muchos otros temas que podemos conversar, no quiero ya agotarlos en la introducción, seguro que sus preguntas van bien direccionadas para abordar los temas necesarios. En las últimas horas hemos visto eventos en organismos internacionales, en América, en nuestro continente, hemos visto presentaciones, hemos visto fotos muy interesantes que han surgido, que han circulado por redes sociales y medios de comunicación, de manera que, más bien preferimos nosotros ratificar la cooperación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con las Naciones Unidas, con sus agencias, sus órganos, sus organismos, todas sus instancias. En los últimos meses se diseñó un plan de respuesta humanitaria para Venezuela. ¿Saben ustedes, conocen ustedes mejor incluso que yo, y hace un año o más cuando estuvimos en este mismo espacio, la gran presión que sobre Venezuela para crear esta situación que dice aquí Mike Pompeo se ejerció con el tema de la ayuda humanitaria, además, generando las necesidades para luego parecer los bondadosos y generosos donantes que iban a ayudar a ese pueblo en problemas. Y fue tanta la presión que hubo aquel episodio de Cúcuta, prácticamente un intento de invasión desde Colombia, y donde estuvieron detrás y visitaron Cúcuta, Pence, y todos ellos, Pompeo, y luego presidentes de América Latina, etcétera. un Consejo de Seguridad convocado especialmente para la materia que lo... estuvo presente el señor Mike Pence, y aunque él no escuchó en ningún momento a los expertos que dieron una información y unos datos sacados de la nada porque jamás habían estado en Venezuela, ni habían tenido acceso a fuentes oficiales, el señor Pence utilizó ese Consejo de Seguridad para la supuesta ayuda humanitaria de Venezuela, para agredir a las instituciones venezolanas, para llamar a una rebelión militar, para llamar a un golpe de Estado, y bueno, y para decir que el tema de la ayuda humanitaria. Uno hubiese pensado, cualquiera, que luego de tanta presión las Naciones Unidas, ya con el mandato bien establecido, incorporando a otras agencias, harían un plan como lo hicieron, se tomaron bastante tiempo haciéndolo, por cierto, varios meses, pero bueno, se trabajó con el gobierno venezolano, se trabajó con el gobierno con otras organizaciones de la sociedad venezolana, se logra un plan para este año de 223 millones, es la necesidad, en seis ejes de acción. Uno hubiese pensado que hubiesen llovido los recursos, que aquella gran presión se hubiese expresado, ya en lo concreto, para Naciones Unidas solucionar los problemas, con grandes cantidades de recursos, y que quizá un solo actor hubiese podido financiar esta primera etapa del plan, pues resulta que no es así, y de los 223 millones hasta el día de ayer había logrado Naciones Unidas, la agencia, la oficina de coordinación humanitaria, apenas, después de más de un mes, que eso está ya abierto para las donaciones, apenas recibir 20 millones de dólares. se demuestra así la hipocresía, la falsedad, y cómo se utilizó la necesidad generada e inducida por este bloqueo y estas sanciones en el pueblo venezolano para luego, de manera hipócrita, aparecer como los salvadores del pueblo de Venezuela cuando en realidad se demuestra en la práctica con la falta de interés en el plan de Naciones Unidas de asistencia humanitaria que no tenían ni la más mínima preocupación. quien de los medios de comunicación piense que el señor Trump o el señor Craig Fuller, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, deja de dormir o le preocupa que un niño en Venezuela esté sufriendo una enfermedad y no existan los tratamientos ni los recursos son posibles circularlos en el sistema internacional para garantizarle ese tratamiento, saben que están equivocados. no les importa en absoluto el pueblo venezolano lo que querían era montar un teatro, aparentar una situación como dice aquí el señor Pompeo, fabricar una situación para luego sobre eso obtener resultados para los intereses de los Estados Unidos. no pudieron, no podrán, en Venezuela siempre será el pueblo el que decida cuáles son los pasos a seguir y seguiremos insistiendo en esa vía. Pero para no ser más larga esta introducción quisiera más bien pasar directamente a las preguntas e intervenciones de los medios y agencias aquí presentes. por aquí empezamos. Buenas tardes señor ministro, soy Antonio Broto de la agencia EFE. Dos preguntas, la primera en vista de los recientes movimientos en la frontera con Colombia y también de la activación por parte de la OEA del TIAR, esta especie de tratado de OTAN americana es más probable un conflicto militar transfronterizo en Venezuela. ¿Cómo se estaría preparando Venezuela para esto? Mi segunda pregunta ya que ha mencionado de pasada John Bolton cómo cree que su despido va a afectar a la política estadounidense hacia Venezuela ya que por una parte era considerado partidario de una política dura pero por otra el propio Donald Trump dijo que él estaba frenando respecto a Venezuela. Bueno, muchas gracias. Fíjense, fue el 8 de agosto del año 2017 cuando en ese sitio donde vacaciona, donde juega golf el señor Trump en la Florida si no me equivoco que él estaba reunido allí con su gabinete de seguridad a la salida de ese gabinete él expresó sin que nadie le preguntara que en el caso de Venezuela no descartaba una operación militar que en el caso de Venezuela era mucho más fácil incluso utilizar la fuerza militar que estaba muy cerca de los Estados Unidos y no en otros lugares lejanos donde ellos tienen también tropas. La amenaza militar aquí está artículo 4 de esta carta artículo 2 niegan no sólo el uso de la fuerza la amenaza con el uso de la fuerza. Bueno, el señor Trump nos amenazó directamente y resulta que es además el ejército más poderoso que haya conocido la humanidad. la expresión armada de ese complejo industrial militar financiero tecnológico esclavista que constituye esa corporación de actores que se juntan en lo que es el imperio norteamericano el imperialismo que es un término que nosotros rescatamos en el siglo XXI y que está vivo y presente. Bueno, luego de eso han habido innumerable cantidad de declaraciones de las cuales los voceros de los Estados Unidos todos ellos militares y civiles cuando han llegado a este tema han dicho que sí que la opción militar está sobre la mesa que todas las opciones están sobre la mesa el señor Foller comandante general ha dicho que están listos para desplegar cuando les den la instrucción la marina y luego entonces se suma esta activación que no fue desempolvar un instrumento fue desenterrarlo ese instrumento estaba muerto lo está de hecho no tiene ningún sentido para los pueblos de América Latina jamás lo tuvo quizá trataron de invocarlo para invadir países y cuando un estado latinoamericano quiso invocarlo en el año 82 Estados Unidos apoyó al Reino Unido en su disputa con Argentina y no se acogió al tratado interamericano de asistencia recíproca un tratado del cual se retiraron lo denunciaron importantes países de nuestra América un tratado en el cual en la OEA hay 33 miembros con el retiro de Venezuela y solo 17 están en el TIAR y solo 12 tomaron la decisión de activarlo además es una decisión ilegal quiero que lo sepan porque esa esos señores que están allí y que se sientan detrás del cartel de Venezuela no tienen ninguna facultad legal para estar en la organización de los Estados Americanos la organización de Estados Americanos no es una organización de representantes de parlamentos o de asambleas una organización de representantes de gobierno de ejecutivos y mucho menos después que nuestro país cumplió con todos los requisitos con todos los pasos y esperó dos años pacientemente el tiempo que le pide la carta a los países que denuncian su membresía en la OEA y nos retiramos en abril del año pasado Venezuela no pertenece a esa organización y eso lo han dicho países miembros los países del Caribe países que tienen una gran posición de respeto al derecho internacional como México como el Uruguay y otros están claramente establecidos que no hay ningún tipo de legalidad que Venezuela no está en esa organización de manera que así como hay un gobierno paralelo fantasma de Narnia en Venezuela que solo reconocen algunos medios de comunicación y algunos gobiernos hay una delegación fantasma allí que de manera fantasmagórica convoca a un órgano muerto que es una cosa un poco como para la noche de brujas lo que están haciendo allí y que supuestamente lo activan pero es que además para colmo y es bueno que ustedes lo sepan la asamblea nacional no puede decidir por sí sola si se incorpora o no se incorpora una organización internacional porque la política internacional de Venezuela según la constitución la lleva el presidente de la república pero es que además si nos incorporásemos o reincorporásemos a un organismo internacional tendría que decidirse por los dos tercios del parlamento avalando la decisión que el presidente le haya presentado el presidente de la república y es que esa decisión que ellos tomaron así como se autoproclamó el señor Guaidó en medio de la calle ellos se auto ingresaron supuestamente en la organización de estados americanos con 44 votos de 165 diputados es decir que ni siquiera entre quienes componen la asamblea nacional estuvieron de acuerdo en ingresar pero como la OEA está tomada por el imperialismo norteamericano y el señor Almagro es un agente del gobierno de Estados Unidos decidieron reconocer una membresía que esa membresía fantasma convocara un órgano muerto y que ese órgano se le reviviera en teoría para tomar acción ahora es peligroso sí porque en el espíritu con el cual lo están haciendo estos países y sobre todo países fronterizos con Venezuela implica que han activado un mecanismo al menos teóricamente para atacar militarmente a Venezuela nosotros defenderemos nuestro territorio con nuestro sistema de armas con nuestra fuerza armada nacional bolivariana y su dignidad con nuestra milicia que supera los 3 millones de milicianos y todos los venezolanos los 30 millones de venezolanos somos corresponsables según la constitución y según nuestra ética también de defender nuestro territorio el presidente maduro anunció una alerta naranja en cuanto a la contención de eventos que desde Colombia se planifican contra Venezuela falsos positivos diseñados por el señor Uribe y el subpresidente de ese país el señor Duque y también unos ejercicios militares en la frontera como medida de protección es nuestro deber es la defensa propia nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando se está preparando ataques a Venezuela le hemos entregado a Colombia con pelos y señales yo aquí no sé si estas láminas pudiesen mostrarla aunque pasa es que es poco elegible que yo se los enseñe donde le hemos entregado a la opinión pública ubicación exacta nombre del poblado de la población del departamento de la urbanización de la calle de la casa hay fotografías allí de las fachadas de las casas donde se están entrenando militares venezolanos y paramilitares colombianos para atacar Venezuela pero así como cuando trataron de matar al presidente Maduro y al ese magnicidio colectivo que pudo ocurrir el 4 de agosto del año 2018 con aquellos drones les dimos la información que confesaron quienes capturamos la población de Chinácota la hacienda Atalanta yo todavía me acuerdo allí en el departamento norte de Santander allí están ubicados los grupos terroristas no hicieron nada y más bien cuando les solicitamos la extradición del financista y autor intelectual según todos los personas que fueron capturadas infraganti en ese hecho que el señor Julio Borges le dieron protección estatus de protección de asilo en Colombia están amparando el terrorismo les damos ubicación exacta de grupos que se entrenan y ahí están ellos violando la carta de las Naciones Unidas la constitución de su país y cualquier ley de buena voluntad en este mundo y violando la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas amparando el terrorismo en Colombia y preparando falsos positivos hay que decirlo así no sé si ustedes vieron al señor canciller de Colombia Carlos Holmes Trujillo que fue a la OEA y dio un discurso apasionado mostrando pueden poner las fotos las fotos de las fachadas de las casas nosotros le hemos dado coordenadas nombres apellidos direcciones no que si hubo una reunión que si asistieron a esa reunión unos venezolanos y el señor ¿cómo se llama? el responsable de Relaciones Internacionales del Partido FARC el señor Granda y el señor Iván Márquez y que estaban en territorio venezolano y resulta que el propio Granda ha tenido que salir a desmentir porque él no tiene comunicación ninguna es más creo que tienen diferencias profundas en cómo se abordó el proceso de paz y la reincorporación o no de ellos eso es asunto colombiano eso es una guerra colombiana y esas reuniones jamás pudieron darse mucho menos en territorio venezolano Venezuela no ampara eso es una guerra colombiana nosotros no queremos que existan grupos irregulares creemos que haya paz que todos tengan tolerancia para poder sanamente desarrollar la vida política desde los distintos puntos de vista en Colombia y que el pueblo decida quién les gobierna y quién no les gobierna no nos gusta que la oligarquía colombiana tenga 200 años en el poder pero eso es un asunto colombiano y ojalá pudiésemos respetarnos como es debido quienes gobiernan en Venezuela y quienes gobiernan desde Venezuela y nosotros siempre hemos querido como el el secretario general Antonio Guterres de Naciones Unidas pidió diálogo yo les digo el presidente Maduro está dispuesto a diálogo con el gobierno de Colombia para evitar una situación que pueda llevarnos a un conflicto militar para poder coordinar la seguridad en la frontera tanto de nuestro territorio como en el de ellos diálogo tiene que haber y nosotros estamos de acuerdo en dialogar pero que dijo el señor Duque dijo no yo tengo diálogo con Venezuela tengo diálogo con Juan Guaidó pero que falta de respeto es esa con el secretario general de las Naciones Unidas tienes diálogo con quien con un desertor sin tropa en una guerra por Dios hay que respetar al señor Antonio Guterres que lo hace de buena voluntad y tenemos la obligación ahora si ellos no quieren nosotros defenderemos nuestro territorio por todas las vías y de todas las maneras y discúlpenme que nos hayamos pudieron poner las láminas extendido allí pero lo importante en todo caso es que nosotros tenemos la obligación de defender el territorio venezolano y que no vamos a permitir que Estados Unidos desentierre viejos tratados de cooperación militar le dé órdenes a los países latinoamericanos que tristeza ver allí una república dominicana que fue invadida por Estados Unidos obligada en este caso a aceptar a votar a favor de la activación del TIAR o ver como ahora salen otros países y dicen yo si voté a favor pero si se decide en acciones militares no voy a estar de acuerdo es para que lo activa no puede ser tanta incoherencia tanta obsesión contra un país tiene que haber tolerancia tiene que haber respeto a los asuntos internos respeto a los principios fundamentales por eso yo te doy esta respuesta con la preocupación del caso pero con la certeza de que nada ni nadie hará que nosotros no protejamos nuestro territorio lo que decía de Bolton no importa el que se va quizá tampoco el que viene lo que nosotros siempre hemos exigido es respeto a Venezuela queremos relaciones de respeto mutuo con los Estados Unidos que se respete nuestra soberanía nuestro sistema nosotros respetamos el de ellos y podamos convivir y coexistir y hasta cooperar si fuera el caso el señor Bolton según los medios de comunicación según lo que se lee era de los halcones de los más extremos ojalá hubiese una reflexión en la élite dominante en Estados Unidos no solo hacia Venezuela hacia América Latina y su ese americanismo excepcionalista que desde su fundación han desarrollado la doctrina Monroe que dicen que está vigente y que quieren dominar si no dominan a través de golpes de Estado de invasiones lo hacen a través de las economías lo hacen en sus escuelas militares donde forman a los militares y sus escuelas políticas donde forman a la élite para tener gobiernos absolutamente genuflexos a sus intereses que respeten a los pueblos de América Latina eso es lo que queremos ojalá haya una inflexión ojalá haya una reflexión que estamos pidiendo desde hace 20 años para que se respete a los procesos y a los pueblos de América Latina si es este señor o es el otro ojalá sea bueno el cambio pero no tenemos ninguna confianza ni certeza en que así lo sea muchas gracias agua por favor adelante muchas gracias ministro Gabriela Sotomayor de México bueno los informes de alta comisionada del que escuchamos el último la actualización oral ella habla de 57 ejecuciones extrajudiciales cometidas por las FAES habla de la inmunidad de la violación a la inmunidad de 25 parlamentarios habla de casos de tortura como el del capitán Acosta Arevalo y ustedes como acaba de mencionar piensan que este informe pues puede ser politizado o no es este muy objetivo entonces mi pregunta es si ustedes aceptarían la visita de una comisión de investigación de expertos independientes designada por el Consejo de Derechos Humanos pues para investigar estas denuncias allí en su país en el terreno gracias mire el informe que presentó la oficina de la alta comisionada es absolutamente falto de rigor una metodología absurda de entrevistas de fuera de Venezuela un 85% unas conclusiones que no se corresponden con la realidad no reflejó nosotros tenemos la creencia firme y lo hemos dicho de que ese informe fue escrito antes de su visita de que ese informe casi que lo dejó escrito el anterior alto comisionado del señor Alceit y que luego la inercia burocrática de esa oficina llevó a la señora Bachelet a incorporar algunas cosas y presentar algo que solo puede atacar a Venezuela entonces es prestarse a la agresión prestarse a que pretendan intervenir en Venezuela nosotros no vamos a permitir ningún tipo de modalidad de intervención en Venezuela y con eso respondo su pregunta nosotros queremos cooperación con la oficina de la alta comisionada una cooperación respetuosa una cooperación digna una cooperación rigurosa donde puedan ver donde puedan objetar donde puedan reconocer donde puedan sugerir donde puedan aportar pero en lo absoluto una amenaza de ningún otro tipo de cuerpo que pueda ir a Venezuela a ello y estamos dispuestos a seguir estudiando con la oficina de la alta comisionada el profundizar nuestra cooperación ese informe búsquense el informe anterior el último que presentó el alto comisionado anterior compárenlo para que vean que es como no hubo viaje entonces porque es un calco y copia prácticamente del anterior o sea que hay que ser serios y rigurosos a ellas se le abrieron las puertas y a su equipo estuvieron semanas en Caracas y seguimos ofreciendo cooperación pero que reflejen la realidad nosotros reconocemos en las últimas semanas declaraciones de la alta comisionada con respecto a estas medidas coercitivas unilaterales las sanciones porque es que era inevitable que lo vieran ella y sus equipos el daño inhumano que están generando estas decisiones restrictivas ilegales que no están en ninguna ley yo lo decía ayer para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos un país no puede aplicar medidas coercitivas unilaterales no puede no puede ni siquiera no condenarlas no puede facilitarlas no puede prestar su territorio para que con sanciones secundarias se ataquen y se violen derechos humanos en terceros países es muy delicado el tema de las medidas económicas de las medidas unilaterales arbitrarias y legales porque se ha configurado no solo un bloqueo sino una persecución cruel criminal inhumana contra el pueblo de Venezuela parecida a la persecución contra el pueblo judío la segunda guerra mundial porque incluso van hasta contra la migración venezolana con xenofobia con rechazo nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de intromisión ni de Estado ni de OEA ni de ONU ni de Consejo de Derechos Humanos de nadie cooperación bienvenida poder extender y trabajar en conjunto muy bien con buena voluntad lo que sea con mala voluntad con el gobierno de Venezuela absolutamente nada muchas gracias adelante para ir en orden si hola buenos días señor ministro Agnès Petrov de la Agence France-Presse aquí en Ginebra tendrían dos preguntas bueno muchas ya han sido dichas por mis compañeros una primera pregunta respecto a la movilización de los 150.000 soldados en la frontera con Colombia algunos hablan de una provocación medio de tensiones entre los dos países y quería saber cuáles son sus optativas ahora para calmar la situación y tratar de salir adelante sin violencia y la segunda pregunta es con respecto al secretario general de la ONU quisiera saber si no falta una mayor mediación de la ONU si no piensan que tendría la ONU y en particular el señor Guterres tendrían que hacer más para mediar la crisis gracias gracias sobre este último punto el secretario general ha expresado su preocupación siempre muy pendiente del proceso de diálogo tanto el actual como el anterior de República Dominicana siempre ha estado muy pendiente si creemos nosotros que Naciones Unidas es llamada es la llamada siempre para poder incidir en cualquier acercamiento para evitar que haya conflictos entre países conflictos dentro de los países y es bienvenida la mediación como también creemos que el secretario general y todas las instancias y vocerías de la ONU deberían alzar su voz fuertemente para condenar la agresión que está sufriendo Venezuela para condenar el bloqueo ilegal porque si alguno de ustedes me demuestra hoy que en esta carta o en cualquiera de los tratados en cualquiera de las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas hay algo que le dé cabida a bloqueos sanciones unilaterales bueno damos una discusión entonces jurídica pero es que no existe no solo es que no está es que va en contra de la carta de sus principios de sus propósitos va en contra de los pactos internacionales en materia de derechos humanos va en contra de todas las resoluciones de Naciones Unidas incluso yo vine a Ginebra a un panel donde están un grupo de expertos preparando una propuesta de resolución ante la Asamblea Nacional de Naciones Unidas para comenzar ya a tomar acciones y rechazar de manera contundente y de manera inobjetable la violación de derechos humanos que constituye los bloqueos las medidas coercitivas unilaterales las sanciones como quieran llamarlo creo que falta que tanto la Secretaría General como la propia alta comisionada como cualquiera le alcen la voz recientemente el relator especial sobre las medidas coercitivas unilaterales y el disfrute de los derechos humanos Iris y Asairi presentó un informe bueno donde las critica donde las señala donde dice que en Venezuela no estamos sufriendo esas medidas coercitivas desde hace cinco años sino por lo menos desde hace una década y habla ya del año 2005 imagínense ustedes y que ha hecho en realidad el sistema de Naciones Unidas para impedirlo para decirle a quienes las imponen y son miembros de las Naciones Unidas respeten esta carta o entonces piensen su membresía de las Naciones Unidas porque la están violando en todas sus partes creemos que se puede hacer mucho más desde Naciones Unidas en el caso los soldados no pueden ser una provocación la presencia los ejercicios militares no son más que medidas necesarias para protegernos que estamos provocando a quien quien aprobó el TEAR supuesto ese quien ha hablado de desde Colombia intervenir en Venezuela donde se están entrenando esos paramilitares y esos ex funcionarios venezolanos militares en Colombia quien manda activar el TEAR el mismo señor Donald Trump que nos amenazó con una operación militar y nos vienen amenazando constantemente con ella desde hace dos años más bien es nuestra obligación constitucional poder desplegar nuestras capacidades militares en el territorio y donde más sensible es que es precisamente en la frontera y en la frontera con Colombia donde pretenden recuerden ustedes por favor que a Colombia la gobierna el señor Álvaro Uribe Vélez y el señor Álvaro Uribe Vélez es famoso es un experto pudiese ser un relator de este tema en falsos positivos en operaciones de falsa bandera se cuentan por decenas de miles los muertos en operaciones de falsa bandera en Colombia durante su gobierno directo sus dos gobiernos directos están en tercero ahora de manera un poco indirecta y además está siendo investigado juzgado por la propia justicia colombiana ni que decir debería ser investigado por la justicia internacional lamentablemente no funcionan así tan sencillamente las cosas de manera que la provocación viene de allá nosotros nos defendemos o cuando usted lo va a agredir a alguien usted que se entrega o se defiende trata de proteger lo que le pertenece lo que es suyo evidentemente que tenemos que protegernos y estamos preparados para protegernos estamos preparados para responder nosotros no vamos a permitir que nadie oye el sagrado suelo venezolano nosotros responderíamos y ojalá que eso nunca pase lo que si le garantizo es que nosotros jamás agrediríamos a ningún país hermano ni hoyaríamos el suelo de ningún país hermano bajo ninguna circunstancia solo en defensa propia en defensa de nuestro pueblo y de nuestra integridad territorial sobre lo que nos dice miren desde el primer día el presidente Maduro desde el primer día les digo yo hace 5 años ha hecho llamados al diálogo con las conversaciones a sentarnos el presidente Maduro fue a la asamblea nacional el 15 de enero del año 2016 de esta asamblea nacional luego de que las elecciones de 2015 resultara ganadora la oposición venezolana y les extendió la mano les dijo trabajemos en conjunto la respuesta del entonces presidente de la asamblea nacional fue no queremos tu mano queremos sacarte del gobierno cuando una asamblea nacional se convoca para sacar para derrocar gobierno para darle plazo para decir que abandonaron cargo para montar golpes de estado para montar gobiernos paralelos para ir a los Estados Unidos a pedir sanciones para ir a los Estados Unidos a pedir intervenciones militares ese no es el rol de un parlamento ni en Venezuela ni en ningún lado del mundo pero ese fue el rol que asumió la asamblea nacional venezolana y sin embargo el presidente ha insistido en el diálogo una y mil veces estuvimos a punto de firmar un acuerdo en República Dominicana quienes se negaron a firmarlo los miembros de la asamblea nacional quienes recibieron la llamada de Rex Tillerson a última hora y se negaron ya con el bolígrafo en la mano a rubricar aquel acuerdo los señores representantes de la oposición en este caso casi todos ellos de la asamblea nacional en este momento nosotros como ustedes saben estamos de nuevo nosotros somos los amigos del diálogo los que lo hemos convocado y lo seguiremos convocando siempre esa es la única vía siempre hemos creído en la política la política con P mayúscula no la violencia no en los atajos no en los golpes de Estado y menos golpes de Estado imperialistas donde ni siquiera hay un liderazgo real venezolano sino que los líderes eran Bolton, Pence Marco Rubio y toda esta gente el colmo miren estudien los golpes de Estado en América Latina y Caribe por supuesto siempre han estado detrás los Estados Unidos pero por lo menos guardaban la forma ya tenían que pasar 20 años o 50 años para que se desclasificaran los documentos y se tuvieran las pruebas le hace Chile por ejemplo pero cualquiera de ellos en Brasil en Argentina en Uruguay en Centroamérica invasiones en el caso este no en el caso ya para qué guardar la forma no solo tenemos títeres en Venezuela que además como no son muy buenos vamos a asumir nosotros el liderazgo y lo asumen directamente desde Trump hasta los congresistas ellos directamente dando golpes de Estado contra el pueblo venezolano contra la soberanía venezolana eso es inaceptable en esta circunstancia donde difícilmente un liderazgo pudiese haber evitado un conflicto civil un conflicto con estos grupos que se están entrenando paramilitares nosotros hemos desactivado hay redes de personas que aparecen allí que el el ministro Jorge Rodríguez ha explicado con detenimiento ese señor García Palomo que aparece allí venía con armas y con hombres desde Colombia entrenados en Colombia a generar violencia en Venezuela ah pero nuestras redes de inteligencia lo capturaron lo neutralizaron ahí hay unos que están detenidos otros que no unos que han confesado otros que están en Colombia unos que tienen protección en Colombia ah pero es Venezuela la que protege eso que ellos llaman el narcoterrorismo debe ser que entonces el señor Santos firmó un acuerdo con los narcoterroristas porque firmaron un acuerdo con quien hoy llama narcoterrorista el gobierno en realidad toda la sociedad colombiana padece de estos problemas ayer veíamos una foto ustedes la vieron del señor Juan Guaidó con unos paramilitares armados de los rastrojos que son de las bandas más crueles más sanguinarias más destructivas que hay en esa zona fronteriza colombiano que están en su guerra en Colombia y que fueron armados con vínculos con el estado colombiano y los gobiernos del señor presidente Uribe esa es la realidad que ahí están lo van a negar eso esto demuestra fíjense el señor Holmes Trujillo fue a la OEA y no mostró nada sino unas láminas que no se entendía nada y unas reuniones que no existen con personas que jamás se hubiesen reunido para absolutamente nada y dijo que después venían más pruebas bueno aparecieron al otro día las pruebas de los vínculos de el narco paramilitarismo con instituciones venezolanas sí con el presidente de la asamblea nacional sí con los golpistas sí con la organización criminal de este sector de la oposición venezolana que se han convertido en una organización criminal que no va sino tras la violencia y los recursos el dinero del estado venezolano piensen que han hecho con los bonos y la deuda de Citgo de nuestra empresa que se robaron en Estados Unidos y supuestamente la pusieron bajo control de estos señores y no han hecho más que negociar con esa empresa y quedarse con los recursos del pueblo venezolano con monómeros en la propia Colombia que gracias al gobierno colombiano fue robada también quedándose con las ganancias ¿para qué? para financiar a los paramilitares para financiar la violencia ¿qué pasó señor Holmes Trujillo? usted dijo que iba a mostrar pruebas y fotos de los vínculos con la guerrilla y resulta que aparecieron fotos en Colombia y desde Colombia fue el señor Guaidó con los paramilitares colombianos él dice que él no sabía él aceptó que las fotos son reales pero cree que son ingenuos en el mundo y en Venezuela y dice que no que él iba pasando por eso me recordó el señor Carmona Estanga que está por cierto protegido en Colombia ¿se acuerdan? el señor que asumió la presidencia en Venezuela cuando el golpe de estado de 2002 el jefe de la patronal empresarial él asumió como presidente por 47 horas y saben que dijo después cuando llegó a Colombia no es que yo andaba pasando por ahí por Miraflores como si él viviera por allí él vivía en una zona rica muy lejos de Miraflores en Caracas iba pasando por la calle y me llamaron y me dijeron ¿no quieres ser presidente? yo dije bueno sí será lo mismo ahora dice el señor Guaidó yo iba pasando por la frontera y bueno había una gente allí y entonces me tomó una foto yo sé que tenían armas pero no me di cuenta bueno por Dios no se puede ser tan hipócrita esto demuestra los vínculos del señor Juan Guaidó y de ese sector de la oposición venezolana no toda la oposición venezolana ese sector que se ha constituido una organización criminal delictiva que no va sino tras la violencia el golpe de estado inconstitucional y el quedarse con los recursos que son del pueblo venezolano muchas gracias allá por allá y después la señora condenó y lo acusan de usar una campaña de desinformación y durante su discurso en el consejo de derechos humanos también dicen que algunas esencias especiales han matado a diferentes personas el año pasado y que para mayo habían muerto muchas personas bajo las fuerzas de seguridad de Venezuela ¿cuál es su respuesta en ese sentido? nosotros esas conclusiones del informe de la señora Bachelet de nuevo no tienen ningún tipo de rigor usted no puede decir que se presume que algunas de esas muertes pueden haber sido ejecuciones extrajudiciales denos nombres y apellidos familias teléfonos de quien a quien se ejecutó extrajudicialmente para nosotros investigar con la fiscalía con el poder judicial caso por caso como es eso que usted da una cifra general de sucesos en enfrentamientos y luego dicen se presume que pueden haber sido algunas de ellas y luego los medios de comunicación y los gobiernos que quieren tanto a Venezuela de estos grupos y cárteles de Lima y no sé qué dicen no, ella dijo que eran no sé cuántos miles de ejecuciones extrajudiciales entonces ya el informe es errático poco riguroso y tendencioso y luego los medios de comunicación ya dan la cifra total como ejecuciones una cosa que es de verdad lamentable y yo les llamo que reflexionen y que revisen vayan a la fuente original vayan a los documentos que sustentan vayan a la información si quieren ir a Venezuela vayan a Venezuela les damos con gusto la visa de trabajo para que vayan a Venezuela investiguen con rigor pero no tomando información que es la crítica que le tenemos al equipo de la alta comisionada y que le podemos tener a quienes han utilizado de manera como arma como un arma mediática nuclear contra Venezuela han utilizado las conclusiones del informe de la señora Bachelet y son los mismos que desestiman los ataques a Venezuela que subestiman el efecto del bloqueo que no les importa que se esté muriendo la gente en Venezuela por el bloqueo y sufriendo la gente por el bloqueo yo creo que hay que serenarse con tolerancia política ideológica te puede gustar o no un gobierno ahí está la realidad ahí están los efectos ahí está la realidad concreta como decía el señor Carlos Marx estudienla yo creo que esas fotos de este señor son realidad concreta que no pudo ni siquiera negarla porque al principio empezaron algunos voceros a decir es un montaje no, no es un montaje el mismo señor reconoció que son de verdad pero él iba pasando por allí y como además a los líderes paramilitares les gusta mucho tomarse fotos sacarse fotos con líderes políticos ¿no? una modalidad nueva de paramilitarismo mediático en las redes sociales se tomaron fotos con él ¿no? no hay ningún tipo de desinformación los datos reales están allí pero no los tergiversen no los manipulen no caigan en el juego de la mentira si es verdad que como dijo Winston Churchill cuando hay una guerra la primera víctima casi siempre es la verdad pero yo confío y nosotros confiamos en que los medios de comunicación serios rigurosos podrán incluso en esta guerra porque hay una guerra contra Venezuela aunque no sea totalmente declarada y armada hay una guerra contra Venezuela en esta guerra ustedes pueden hurgar con profesionalismo y obtener la verdad muchas gracias la señora entiendo que el presidente de Venezuela no va a asistir a la asamblea nacional asamblea general de la ONU y usted va a asistir y va a llevar lo que describe como una petición firmada por millones de venezolanos puede decirnos que espera lograr con esto usted busca algún tipo de voto en la asamblea general o censura por parte de de Estados Unidos puede aclarar que es lo que ustedes esperan que esperan lograr con estas firmas muchas gracias efectivamente en el último mes se han hecho jornadas de recolección de firmas en una campaña muy clara donde pedimos no más Trump no more Trump porque ya consideramos que los ataques el daño que le ha hecho la administración de Donald Trump a Venezuela bueno son insólitos son inexcusables son criminales nosotros pedimos que cese esos esos ataques ese daño ese bloqueo contra el pueblo venezolano esa obsesión miren el señor Bolton ese día por cierto el 30 de abril recuerden el día que apareció este mismo señor no estaba con estos señores armados estaba con otros señores armados en televisión con balas y municiones y ametralladoras tratando de dar un golpe de estado ese día el señor Bolton tuiteó cuántas veces fue 46 veces 46 veces y declaró además en medio de comunicación el otro congresista de Miami que ahora anda preocupado porque puede perder los votos de Miami sin Bolton tuiteó treinta y tantas veces ese día el señor Pompeo tuiteó no sé cuántas veces porque ellos como les dije los que estaban dando el golpe de estado no eran los títeres que salieron en televisión eran ellos desde Estados Unidos y como les salió mal la jugada conferencia de prensa del canciller venezolano Jorge Reaza dando un resumen en esta participación en el cuadragésimo segundo periodo de sesiones del consejo de derechos humanos en Ginebra allí denunció realista bueno no nos entienden afortunadamente ni nos entenderán nunca porque el coraje las capacidades la valentía y el amor por la patria de los pueblos no se puede medir ni predecir ni planificar sino hay que vivirlo hay que sentirlo y por eso es que tan mal ni que ni siquiera la CIA que actúa en Venezuela y financia el proceso en Venezuela entiende y puede predecir situaciones en Venezuela ese día 30 de abril ellos tenían la certeza de que por fin lo habían logrado ya habían logrado la situación que dice aquí Pompeo habían logrado el apoyo mediático unos gobiernos apoyando por instrucciones de Estados Unidos al gobierno fantasma y ya estaban listos solo faltaba ese día pasó nada y más bien el presidente Maduro pudo controlar la situación sin enfrentamiento si lo hubiesen querido un golpe una agresión militar interna un golpe militar se ha podido controlar por vía militar no paz diálogo es más ni siquiera interrumpimos en los contactos que ya existían entonces con Noruega y con la oposición venezolana con esos mismos señores que salieron con los militares en la televisión llamando a la rebelión y nos hemos sentado con ellos después para poder alcanzar un acuerdo político para la paz de Venezuela para la tranquilidad de Venezuela para la democracia venezolana y para la soberanía venezolana sin terceros sin intervenciones sin quienes pretendan manipular desde fuera la realidad venezolana esta campaña de No Mastrón primero sensibiliza a nuestra gente aún más deja claramente establecido quién es el responsable de los problemas y en segundo lugar trata de sensibilizar a la comunidad internacional trata de decirle al señor Antonio Guterres mire usted tiene aquí no sé cuántas firmas llevaremos ya 12 millones cuando yo salí de Venezuela había 11 millones ya hay 12 millones de firmas usted tiene aquí 12 millones de almas en Venezuela que no quieren una guerra que no quieren la intervención que no quieren bloqueo que quieren paz que quieren que se respete su soberanía hagan algo desde Naciones Unidas también esa es la intención ahora exactamente cómo vamos luego a concretar ese algo que sabemos que el Secretario General nos apoyará cuando reciba esas firmas y ese sentir del pueblo venezolano eso se irá trabajando con el tiempo pero es una campaña de sensibilización y en rechazo a la agresión a Venezuela pero que es extensible a la agresión a Cuba nuestra hermana que también la han sancionado y la han impuesto medidas por su solidaridad y por su relación con Venezuela es extensible a Irán es extensible a Corea es extensible a Siria es extensible a Palestina a Nicaragua cualquier país que sea sujeto de medidas coercitivas unilaterales tiene el derecho de exigir que se levanten de que cese la agresión y de que se respeten las normas del derecho internacional muchas gracias alguna otra hermano ya good afternoon minister I'm Jamie from Associated Press I have three questions my first one is you mentioned that that the report from Madame Bachelet was false or some of the figures in there were false her office and she had an agreement a handshake agreement as I understood it with President Maduro during her visit to Caracas to have at least two staffers from her office come stay and remain in Venezuela can you tell us first question is can you tell us what the status esta misión cuál es el status la segunda pregunta es usted mencionó un número de personas que dice que esta cantidad está equivocada usted habla de las y el impacto de estas acciones tiene un número de la persona la cantidad de personas que están siendo afectadas por las acciones y la tercera pregunta disculpe usted dice no más Trump quizá esto se perdió en la traducción ¿qué significa no more Trump? que se vaya de la presidencia ¿qué significa? a ver el estatus en Caracas en este momento hay personal de la oficina de la alta comisionada con una agenda de trabajo y la conversación que teníamos con ella es para evaluar las posibilidades de que podamos cooperar con aún mayor fluidez eso está en evaluación dependerá de las posibilidades con aún mayor fluidez eso está en evaluación dependerá de las posibilidades del análisis que hagan los equipos y del respeto hacia Venezuela hacia su soberanía y hacia sus leyes el espíritu es para poder seguir continuar y profundizar la cooperación con la oficina de la alta comisionada en segundo lugar tomó las de cifras los investigadores estadounidenses el señor Jeffrey Sachs no le conozco entiendo que no es en lo absoluto chavista el señor Mark Weisbrot si le conozco un buen investigador da una cifra entre entre septiembre del año 2017 y finales del año 2018 de 40 mil muertes el señor Francisco Rodríguez de la oposición trabaja en Torino Capitals un hombre del capitalismo ha hecho un análisis del impacto de estas medidas en la producción petrolera venezolana y ha llegado a la conclusión de que el impacto es tan fuerte que solo en países en guerra en guerra bombardeos reales no esta guerra de cuarta generación sino en guerra convencional solo en países en una guerra convencional puede haber un efecto como este en su industria petrolera eso quiere decir menos ingresos para el país menos capacidad para invertir en la gente en el pueblo en alimentación en salud en vivienda en cultura en cultura ahí está que te puedo decir yo en consecuencia que las sanciones como son generales y afectan toda la economía todos los venezolanos somos víctimas desde el bebé que está naciendo en este momento que estamos hablando hasta el adulto mayor que se puede ir pronto porque está enfermo y quizás no ha podido ser no ha podido recibir su tratamiento en los últimos días porque el bloqueo lo impide o la persona que se tuvo que ir al Ecuador o a otro país por la migración económica esta mañana nos reuníamos con el señor Filippo Grande y hablábamos al respecto por las situaciones de la economía venezolana la situación productiva de Venezuela que se ha visto afectada los empresarios privados venezolanos les cuesta un mundo si es que lo logran poder importar para tener insumos para la producción en Venezuela la moneda venezolana ha sido atacada desde hace años y siguen atacándola de manera inclemente hiperinflación todos los venezolanos sufrimos esos procesos y hay un gobierno bueno tratando de contener protegiendo porque son sujetos de las políticas de protección social del sistema